Oye mi de día, de más que sea la clave, se juega la fría Porque yo atrás del micrófono soy pura dinamita Soy el hijo de la esquina, no tengo bajo esquina Y estapan mis perros que se encuentran en la pinta Porque aquí no hay arcoviza y siempre está lloviendo Yo contra el mundo y mis palabras contra el viento Porque chino sigue muerto, chino no es perfecto Porque a chino le quitaron ese sueño de pequeño Si es sueño americano, ya no es sueño, es pesadilla Pistolita, no te trinques ni de noche ni de día Pistolita, pistolita, dulce compañía Este es un asalto, todos con manos arriba Sangre en mi saliva, cantando melodías Me encuentro en el camino que no tiene ya salida Y le cato a tu pandilla, y le cato a mi pandilla Te cato todo el mundo chino, chino se la rima Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, puse pa' que miren Expreso en el manejo de diferentes calibres No más pa' que sepan no la guirran cuando tire No le temo a la muerte, apútenme cuando me tire Miren que saca esta matraca, esta mala con la flaca No se está muy bien, se mata morosa Hasta pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Las horas que pasan, las horas del día Si tú estás conmigo, serán de alegría Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía Pistolita de mi guardia, puse compañía Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día En la vida que yo vivo se requiere un compañero 15 balas expansivas hacen 15 tierros 15 funerarias haciendo chingos de lana Mírame por mí, te acérquenme o no digas tú nada De Dios, sácame la copa, protégeme compa Nunca te mentí que tampoco te vuelvas loca Como loja pinche puta, pásame mi justa Ella me protege y no me importa que esté sucia La mantengo aquí a mi lado, siempre preparado Con el martillo arriba por si acaso ando alterado El caballito en la cintura la mantengo siempre cerca Siete pelotazos te doblan como huerca Yo soy el más buscado, así que mira donde piso La muerte no duerme, escucha lo que digo Pistolita de la guardia, cuídame la espalda Y si me vuelvas bien otra vez tendrán que aceptarla Pistolita de mi guardia, puse compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, dulce compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, dulce compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día Pistolita de mi guardia, dulce compañía Nunca te mentí que ni de noche ni de día A juego, muchachorota y conversó puta madre Me está rolando a mi 45, compas Pistolita de mi guardia, dulce compañía Si en el final, la responsable de la muerte Chuchu Cazares, su nuevo sacer